Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El Ayuntamiento de Morelia firmará esta tarde la integración del mando unificado policial, aseguró el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, en el marco del primer informe del Consejo Juvenil Ciudadano. Primero es firmar el mando unificar a las fuerzas del Estado, para después todas las fuerzas del Estado coordinarlas ya como uno solo con la federación. Yo estoy seguro de que esto va a arredituar mucho y en la capital, por supuesto que tenemos que crecer más. Al firmar este acuerdo del mando unificado, el gobierno municipal trabajará en conjunto con el Estado para atender las áreas de seguridad. Estaremos coordinados de manera permanente con el Estado, aun y cuando ya pase a salir del Estado, nosotros estaremos en una coordinación municipal con las autoridades del Estado y el municipio para el efecto de darle seguimiento ahora a lo que ellos estén haciendo en materia de seguridad. Wilfrido Lázaro Medina informó que el municipio entregará 370 millones de pesos, que para la implementación del mando unificado en Morelia, dijo que hay que considerar los sueldos de los elementos de Policial Municipal, Tránsito y Bomberos de Protección Civil Municipal, lo que suma más de 282 elementos. Se han venido aplicando en promedio 96 millones de pesos anuales con Subsemunt y la aportación que le corresponde al municipio, los recursos que tienen que ver con protección civil, los recursos que tienen que ver con nómina. Anunció que se solicitará al mando unificado del Gobierno del Estado que el actual comisionario de Seguridad Pública Jesús Sánchez Noriega y Gerardo Miranda, director de Protección Civil de Morelia, sean los encargados de la coordinación con la Federación y el Estado. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.